Y es que ella no sabe lo que es el mito Es alérgica al agua y también al jabón No se lava la cara desde la comunión Y es que ella, ella Cuando era chiquetita le cayó un saparrón Le salió un zarpullío y miedo al agua cogió Ahora tiene más pringues que la cuerda un jamón Y es que ella, ella Y en tu cocina los azulejos llenos pringues en tu cocina Tiene una olla con garbanzos llenos de hormigas Las cucarachas revellan por las cortinas Y en tu ventana yo he visto un mío golondrina en tu ventana Te suena a los mocos con la funda alarmada Te lavo menos una tienda escayolada Lo que daría yo Por un carro mixtón Y un mister prope Y una pastilla jabón del lagarto Lo que daría yo Por un carro mixtón Y un estropajo Y otra pastilla jabón del lagarto Como están guarras el lagarto pa' muerto ¡Ay, qué aburrío! Y hasta el pistola salió corriendo El estropajo está debordiendo Y el mister prope Lanza y lo pelo ¡Pero qué aburrío!